Amigos, ¿cómo están? Aquí en la calle de Las Vegas, hacía mucho que veía ese mentrero de pinball, siempre pasaba, nunca me había metido hasta ahora, yo creo que va a ser una experiencia maravillosa, nos vamos a acordar de cuando éramos gamers, por ahí de 1978, 79, ya estamos. Me imagino que sé lo que hay aquí adentro, nada más, la cantidad de máquinas de pinball, de las pelotitas, ¿se acuerdan? Sé por internet que los dueños de este negocio ya tienen muchos años coleccionando maquinitas, y hay de todo. Yo ya conozco algunas, pero otras no, no tanto, si acaso me acuerdo de 10, máximo 15, pero miren, este es uno de los que más recuerdo, Los Simpsons, X-Men, Monopoly, Believe It or Not, Mustang, Tron, 24 horas, Avatar, CSI, Iron Maiden, Austin Powers, Avengers, Geese, Wheel of Fortune, Ghostbusters, Jurassic Park, Game of Thrones, Indiana Jones, Star Wars. Miren, no todas las máquinas funcionan, y vi que al fondo tiene como un tallercito en donde como que la reparan. Este juego me acuerdo que era muy emblemático, es de los que más me acuerdo, porque tenía 3 desniveles, o sea, tenía el piso normal, tenía el sótano, y luego tenía varios túneles en cuanto a desnivel. Me acuerdo que era muy, muy sofisticado. Voy a jugar a un pinball antiguo, tal vez muchos de estos ni siquiera los conocíamos antes, no nos tocaron. Pero hay algunos muy, muy viejos. Me llama la atención de que todavía se les ponen moneditas, como antes. Miren, por ejemplo, encontré esta máquina fabricada justo en el año que yo nací, hace 50 años. Esta otra es de 1970, chequen los gráficos, los detalles, las luces, febrero de 1970. Vean esta otra de 1966, no manches, qué maravilla. Esta ya está medio desgastada, pero yo creo que las dejan así. Esta es de 1964, wow. Pero me encontré esta aún todavía más antigua, chequen el dato, mayo del 61. ¿Qué tal esta? Pongan atención, esta es de julio de 1957. Pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Buscando con más cuidado, me encontré esta de aquí. ¿En qué año creen que la hicieron? 1948, ¿qué tal? Uy, yo pensé que no había más para atrás, pero sí, aquí me encontré con esta reliquia que veo que se trata del béisbol o algo así. Y es del año de 1940. Miren, me explican que este es el primer pinball que ha existido, es de 1933. Aquí se expulsa la pelota. Y como pueden ver, no tiene cables, ni electrónica, ni nada. Me explicaron que el nombre del pinball viene de estos pines, que vemos aquí, de estos palitos. Y por supuesto de las pelotas, en inglés, ball. Ahí el nombre, pinball. En este juego, no hay palancas, ni nada, y todo está basado 100% en la suerte. Chequen la electrónica que hay dentro de estas máquinas antiguas, qué maravilla. Pero ya medio obsoleto, ¿no? No sé, como que el color de los cables, el tamaño de los componentes, ya se ve bitito. Y claro, pregunté también cuál era la máquina más moderna que tenían y me mostraron esta de aquí. Veo que ya tiene pantallas integradas y todo. Es como de la guerra de las galaxias. Tiene todo tipo de pasadizo, está muy padre. Y ahora vean cómo se ven las conexiones de una máquina moderna. Ya todo se ve como más actual. Ya ves tarjetas de color verde con circuitos integrados. Miren, me encontré pelotitas de estas de acero. Nunca pensé que iba a tener unas en mis manos. Qué emocionante. Vean los rieles, los detalles, todas las piezas. Yo creo que todo está hecho a la medida y no sé si existen refacciones para todo. O si te rompe una, pues tendrías que fabricarla tú mismo, ¿no? Miren, máquinas de pinball hay muchísimas, pero de las poquitas que me acuerdo, es de estas de Superman. Yo no sé si porque fue de las primeras o me tocó a mí cuando recién empezó todo esto. Es más, puedo acordarme hasta de los sonidos de la máquina. ¿Saben qué? Hasta le voy a poner moneditas para jugar una parte de las piezas. Hay unas máquinas también electrónicas de hace muchos años, están padrísimas. ¿Se acuerdan? Donkey Kong, Pac-Man, Mario Bros. Vamos a ver qué tal están. Space Invaders, ¿se acuerdan? Me acuerdo que la computadora, o sea, el display estaba abajo y había como un espejo en donde se reflejaba. Era toda una innovación. Pasábamos horas y horas jugando esto. Me acuerdo que en Chispa se leó una jugada con donde jugábamos toda la noche, toda la tarde. Nos sacaban, ¿ya? Llegaba el momento en el que nos tenían que sacar. Increíble este juego. ¿Y qué me dicen de Tron? Tron era el juego del momento. De hecho, rompió con la innovación. Era un juego en el que pasabas horas y horas jugando. ¿Se acuerdan? A ver si esto les recuerda algo. Tal vez lo jugaste, tal vez no. Yo me acuerdo perfecto de todos los gráficos, de los colores, de las motos. ¿Se acuerdan que manejaban y chocaban unas con otras? Era bastante complicado, me acuerdo. Súper bueno. Bueno, pues como los viejos tiempos, ya me apagaron las luces como diciendo, ya vete a tu casa a hacer tu tarea. Y bueno, pues esta fue la experiencia de pinball aquí en Las Vegas. Que por cierto, platicamos con los dueños un rato y también con algunos empleados. Y nos dijeron que este negocio ya tiene muchos, muchos años. La colección ha ido creciendo. Y que en este local tienen solamente desde abril del año 2021. Vean nada más el tamaño de las letras gigantescas. Está como para decir, nos vemos ahí donde viste pinball. No hay pierde. Gracias, que os vaya bien. Bye, bye. No hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Gracias.